¡Suscríbete! ¡El que bachacaba el aro visitante! De nuevo el protagonismo para Heng Norel. El pívot holandés fue el mejor de los baños con 21 puntos y 30 de valoración y este impresionante tapón sobre Sadio Rojas. Pero una vez más Kevin Tumba seguía la estela de Norel poniéndole este soberano tapón a Bensing. El pívot belga destacó con 16 de valoración. Los aragoneses no daban su brazo a torcer con un espléndido Tomás Bellas. Trece puntos y ocho asistencias para el base. Al descanso se llegó con el marcador de 35 a 31. Los de Fotis Cachicares llegaron a tener una máxima ventaja de 11 puntos en el tercer cuarto con buenas acciones de Billy Beiron. Pero el acierto exterior del equipo de Luis Gil con Jezevicius y Marcos Knight ajustaba de nuevo el encuentro. Sin embargo quien fue determinante fue Víctor Benítez. El brasileño anotó 24 puntos con seis de once en triples. Y junto José Ángel Antelo rubricaban el triunfo de Uca Murcia con este triple del capitán para poner el definitivo 88-80. Los de Fotis Cachicares confirman su buen momento con seis victorias en los últimos siete partidos y todavía con esperanzas de entrar en el playoff.